¿Cómo se expresa la ubicación de una parfela? La ubicación de una parfela se expresa mediante su georreferenciación, indicando para cada uno de sus vértices, los vértices de la parfela, su sistema de referencia, ya he mencionado el ETRS-89 en la península, Rescan en Canarias, el sistema de proyección, UTM, su uso geográfico y las coordenadas XI. O sea, yo aquí no soy un experto geómetra topógrafo, pero el geoide, que es la superficie terrestre, de alguna forma hay que desarrollarlo en un cilindro, que es la proyección, y a partir de ahí tengo una serie de los usos geográficos, que en el caso de España cae a caballo entre el 29, el 30 y el 31, y tengo unas coordenadas XI. También se podría haber expresado por latitud y longitud, pero nosotros apostamos por las coordenadas XI. Ya soy capaz de representar los vértices de la parfela. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo los mando? ¿Cómo consigo que no sea un fichero separado por puntos y comas, que no sea un fichero con unos tabuladores, que no me manden un ESFEL con las coordenadas? O sea, que hablemos todos el mismo lenguaje. Ahí lo que apostamos fue por el formato GML Inspire de Parfela Catastral. Inspire es la directiva europea para compartir información medioambiental entre los diferentes Estados miembros. No solamente información catastral, incluye información de carreteras, información de vías férreas, información de todos los accidentes geográficos. La idea de Inspire es que al final yo tengo una información interoperable a través de toda Europa que se representa siempre de una igual forma. De tal forma que en Inspire existen una serie de anexos de los diferentes fenómenos a representar. Y en el anexo 1, como base para otra información posterior, está el formato de Parfela Catastral. Entonces, a la hora de decidir qué formato pedíamos para las coordenadas estas que hemos visto, en las cuales estamos expresando la ubicación de la Parfela, pues apostamos por un formato neutro interoperable, como es el formato GML de Parfela Catastral. Podríamos haber dicho el DXF de AutoCAD, pero preferimos apostar por un formato neutro como tal. ¿Y qué es lo que incluye este formato? Pues este formato, aparte de los identificadores, las etiquetas... Bueno, un GML básicamente es un lenguaje de etiquetado. Es una gramática que es un subconjunto del XML, del Standard Markup Language, que básicamente son etiquetas. Abro etiqueta, cierro etiqueta. Si estoy hablando, que es lo más importante del formato, de la ristra de coordenadas de los vértices de la Parfela, identificados cada uno por su XI, pues tengo en un momento dado una etiqueta en la cual digo que empiezan las coordenadas y una etiqueta donde digo que acaban las coordenadas. Esto es solamente para conocer un poco las tripas de lo que es el formato, pero realmente el formato no está pensado para que se vea con los ojos humanos. El formato está pensado para que lo entiendan las máquinas. Y por eso tiene las etiquetas que dicen dónde empiezan los campos. Luego hay diferentes plantillas que ese formato, diferentes programas, que lo muestran y lo pueden entender los humanos como tal. Entonces, ya nos hemos puesto de acuerdo en cuál es la ubicación de la Parfela. Ya sabemos que la queremos expresar, el sistema de referencia, la proyección, el uso geográfico, las coordenadas y todo eso lo incluimos dentro de un formato neutro, formato estándar, formato europeo, que se llama GML de Parfela Catastral. ¡Gracias!